¿Cuál es la verdadera causa del hundimiento del RMS Titanic? Esta incógnita quizá lleve tanto tiempo como el lejano tiempo del breve instante en el que aquel iceberg rozó la lámina que cubría lo que era hasta entonces el barco más grande construido jamás por la humanidad. Hoy, el barco más famoso de toda la historia, naturalmente y debido a su gran fama, no se escapa de historias alternas a la oficial. Su hundimiento permaneció como un misterio durante muchísimos años y, aunque recientemente fue descubierta la verdadera causa de su hundimiento, algunas otras teorías surgen que intentan explicar este evento que no tuvo un final causado por el destino, sino que más bien habría sido intervenido por la mano humana. Algo sencilla pero meticulosamente planeado. El final de este barco ha adquirido un tinte mucho más inquietante con toda la información que ahora se esparce por internet. Varias nuevas teorías han surgido para intentar, desde lo más profundo de la historia, reescribir este fatídico pasaje, intentando resignificar la infame catástrofe. Es necesario entrar en contexto para luego entender de qué van estas teorías que algunas aseguran que todo lo que ahora conocemos no fue sino algo fríamente calculado. El hundimiento del Titanic no habría sido el resultado de la colisión con un iceberg producto de un fatídico destino, sino que era más bien la culminación de un siniestro plan. Eran inicios del siglo XX. En aquellos días, las familias dominantes eran los famosos Rockefeller, los Warburg, los Rothschild, los Morgan. Ellos buscaban en aquel entonces promulgar leyes para así crear un banco central con sede en los Estados Unidos. Pues bien, el senador W. Aldrich, junto con el secretario adjunto del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, A. Payet Andrew, y cinco de los magnates más importantes que en aquel entonces representaban una cuarta parte de la riqueza económica del mundo, y quienes en aquellos días, y quizá con justa razón, eran nombrados los dueños del mundo, los dueños del universo, se reunieron en el Jekyll Island Club, en las costas de Georgia, para así, juntos, discutir la política monetaria y el sistema bancario. Aquel evento, con el paso de los años, habría llevado a la creación de la Reserva Federal actual. Pero muchos años antes, se había escrito un libro que más que ficción, habría resultado convertirse en una realidad atroz. O al menos, eso es lo que parecía. El Naufragio del Titán, escrito por Morgan Robertson, un oficial estadounidense de la Marina Mercante, escribió en 1898 lo que hoy podríamos describir como una profecía. En tal texto, se relata la historia, curiosa y coincidentemente, de un trasatlántico llamado SS Titán, el cual, se hundía en las aguas del océano Atlántico, luego de impactar con un iceberg, en su viaje inaugural. Las coincidencias entre el Titanic y el Titán, son tales que, al momento de que la tragedia, del barco más famoso de la historia se haría pública, las reacciones fueron casi inmediatas, al saber que tantas coincidencias, parecían más bien, sospechosas. Y es que es en esta parte, que de pronto nos encontramos, con una teoría que une ambos eventos, y al libro. La reunión de los dueños del mundo, y el hundimiento del Titanic, que, al parecer, no fue sino el producto de un plan que tenía como fin, acabar con la vida de algunos pasajeros incómodos, para los fines económicos de algunos magnates. Pero, si esto fuera real, ¿qué culpa tienen los inocentes? La legislación propuesta por los banqueros mencionados anteriormente, habría sido entregada al senador Aldrich, para tratarla en el Capitolio. Estados Unidos, había intentado anteriormente, y con pocos resultados, la creación de un banco central, pero, varias personas con fuertes intereses bancarios, opusieron. Pero no todos. Es decir, JP Morgan, los Rothschild, y los Rockefeller, insistieron en formar un sistema de reserva federal. Detrás de ellos, en la oscuridad, algunas personas, tan o quizá más influyentes que ellos, se oponían firmemente, a la creación de una banca central. Ellos estaban convencidos, debido a intereses personales, que tal acto, desencadenaría una serie de eventos, que los llevarían a la ruina. Benjamin Guggenheim, fue un magnate, que hizo su fortuna, a partir de la minería, y la metalurgia. Él, directamente, se oponía al plan, de la creación de la banca central. Isidore Straw, un empresario nacionalizado, estadounidense, y propietario, de lo que hoy conocemos, como Macy's, tiendas departamentales, con altos ingresos, en Estados Unidos. Fue el segundo hombre, en oponerse directamente, y sin titubear. La creación de la banca central, no era algo que, aparentemente, le convendría. Aunado a ellos, un tercer hombre, pero no menos importante, estaba de acuerdo, en que no era muy buena idea. Él era, John Jacob Astor IV, el bisnieto, del considerado, primer multimillonario, de los Estados Unidos. Militar, dedicado fielmente, al negocio inmobiliario, que su familia había creado, durante décadas, y décadas, de arduo trabajo. Los tres, conocidos entonces, por ser firmes negociadores, y magnates extravagantes, estaban entre los hombres, más ricos del mundo, pero, resultaban ser también, un fuerte obstáculo, para la creación, del banco mundial. Un banco central, es una institución pública, encargada de gestionar, la moneda de un país, o grupo de países, y de controlar, la oferta monetaria. En otras palabras, controlan, cuánto dinero, está en circulación. El objetivo principal, de muchos bancos centrales, es la estabilidad, de los precios, pues, si hay más dinero, en circulación, los precios, aumentan, producto de la inflación. En algunos países, los bancos centrales, tienen también, la obligación legal, de apoyar, la creación de empleos. Sabido esto, el espectador, quizá también, intuya, por donde se dirige, la teoría, que afirma, que el barco, fundido, no por fuerzas del destino, sino por la mano, del hombre. A pesar de no tener, los registros suficientes, para entender, por qué, estas tres personas, se oponían firmemente, a la creación, de una banca central. Un sistema, que por cierto, con el paso del tiempo, logró imponerse. Bien se sabe, que ellos, eran patriotas, y trabajadores, que esperaban, prosperidad, no solo para sus familias, sino para sus naciones. Pero la creación, de un sistema nuevo, representaba, todo lo contrario, pues al parecer, solo se beneficiarían, unas cuantas familias, acaudaladas. Así, el miércoles 10 de abril, de 1912, con el capitán, Edward John Smith, al mando, el Titanic, zarparía, con algunos inconvenientes, y una hora de retraso. Aquel, su viaje inaugural, habría sido, también el último. Todos a bordo, personas acaudaladas, se veían llegar, en su imaginación, al nuevo mundo, algunas con la esperanza, de conocerlo, y otras con la idea, de hacer mucho más grande, su fortuna, en un mundo, que ya conocían, desde hacía mucho tiempo. Hijos de condes, pero también peones, personas que eran ricas, y otras que se encontraban, no en la mejor situación, todas viajaron juntas, con la esperanza, de iniciar una nueva vida, apostándolo todo, porque apenas, se habían enterado, que había un nuevo mundo, en el cual, habían escuchado, cualquiera podía hacerse rico, y famoso. Pero en aquel barco, coincidentemente, a bordo, iban los tres hombres, que abiertamente, se oponían, a la creación, de una banca central, aquel viaje, estaba ya destinado, quizá, a nunca ser completado, pues a bordo, iban ya problemas, a resolver. Pero, como curiosa coincidencia, fue idea de JP Morgan, la creación, la construcción, del Titanic. A bordo, nadie de los Morgan, pero, si toda la oposición, al establecimiento, de la Reserva Federal, Isidore Straw, Guggenheim, John Jack Elvester IV, y quien sabe, cuantos más. Y, como era de esperarse, los tres fallecidos, luego de que el Titanic, se hundiese, a causa de la colisión, contra un iceberg, resultaban ser un problema, para la creación, de la banca. La increíble cantidad, de supuestas coincidencias, que desencadenaron, en el hundimiento, del barco, y la situación, también, de la creación, del banco central, hace creer, a muchos, que todo fue planeado, por J.P. Morgan, los Rothschild, y los Rockefeller. Y es que, esa teoría, no resulta descabellada, pues, en realidad, estos tres hombres, estuvieron, uno, detrás de la creación, del barco, y los otros dos, detrás de la creación, claro, junto con J.P. Morgan, del banco central. Sin embargo, para fortuna de ellos, la oposición, todos, los más fuertes, y de manera sospechosa, habrían abordado, el Titanic, un barco, cuya construcción, fue idea de J.P. Morgan, y además, cuya tripulación, podría ser, de alguna forma, comprada en puestos clave, para no alertar, de cualquier peligro, o incluso, dirigirlos, directamente, hacia él. Cabe resaltar, que parte de la tripulación, sobrevivió, para contarlo. ¿No se hizo poco probable, en un barco tan poblado? La idea de que el barco, fue hundido, para continuar con el plan, de la creación del banco, fue reforzada, luego de las investigaciones, realizadas, que todas, curiosamente, apuntaban, a muchas negligencias, cometidas. Algunos afirman, de hecho, que parte de los errores, cometidos, habían sido cometidos, a propósito. La causa, hasta ahora, naturalmente, es desconocida, y es que, al menos, una docena de mensajes, pudieron ser recibidos, antes de que el telégrafo, fallara, de una manera inesperada, por un periodo, de 10 horas, de manera inexplicable. Restablecida la comunicación, en la cabina de radio, los radiotelegrafistas, empezaron de pronto, a recibir avisos, de peligro de icebergs, los cuales, de manera negligente, y absurda, fueron ignorados, o no tomados, muy en cuenta, por los oficiales, quienes, se dice, fueron comprados, con la promesa, de ser rescatados. Cabe señalar, que un número notable, de la tripulación, sobrevivió. Coincidencia. También, no menos importante, no muy recientemente, pero sí, mucho tiempo, después de que el barco, se hundiera. Precisamente, el primero de enero, de 2017, según un documental, no fue el choque con el iceberg, como se ha dicho, lo que causaría, el trágico hundimiento, sino más bien, un incendio, que se había causado, incluso antes, de abandonar, los astilleros, de Belfast. El incendio, entonces, sería, quizá, una prueba, de que los magnates, habrían intentado, acabar con el barco, a toda costa. La teoría, se basa, en unas fotografías, que fueron recientemente, subastadas, las cuales, según los analistas, muestran, que había indicios, de un incendio, en el casco, de la embarcación, antes de zarpar. Así, luego del incendio, que otra vez, fue resultado, de una supuesta negligencia, la zona, fue impactada, por el iceberg. Y es que, la zona, estaba debilitada, por el fuego. Además, el presidente, de la White Star Line, habría dado órdenes, a la tripulación, de que no informasen, a ninguno, de los pasajeros, sobre el incendio, del cual, él, ya estaba informado. De hecho, el juicio, realizado al bombero, Jay Diley, posterior al hundimiento, uno de los supervivientes, reconoció, que no habían sido, capaces, de apagar el fuego, y que la idea, era llegar, cuanto antes, a Nueva York, para desalojar, a los pasajeros, y apagarlo, con ayuda local, de bomberos, de Estados Unidos. Eso, resultaba, igualmente, tan negligente, como absurdo, pero, curiosamente, así fue. Fuego, hielo, negligencias, que rayan, en lo criminal, la tormenta, perfecta, estaba a punto, de ocurrir, y fue para suerte, de los creadores, de la banca central, los tres opositores, que estaban allí, a bordo, sin saber, su fatídico destino, la muerte, el hundimiento, del Titanic. ¿Fue acaso, todo una coincidencia? Sea cual sea, la realidad, la mayor parte, de las teorías, de conspiración, señala al banquero, JP Morgan, y algunos historiadores, poco ortodoxos, también lo hacen. Y es que, coincidentemente, JP Morgan, canceló su boleto, en el último momento, antes de zarpar, como si ya supiese algo, él, además, era dueño, del IMM, siendo en su vejez, dueño, de la White Star Line, el motivo, de por qué, decidió cancelar, su viaje, resulta raro, según sus propias, declaraciones, decidió quedarse, en Europa, para comprar, tapetes, para su colección, de arte, así, varios estudiosos, del tema, aseguran, que la novela, que fue escrita, anterior al naufragio, sirvió de inspiración, para llevar a cabo, el oscuro plan, a pesar, de todas, las posibles pruebas, hay quienes afirman, que en caso, de que Morgan, y otros, hubiesen querido, hundir al barco, y causar, toda la tragedia, habría sido imposible, juntar a toda, la oposición, en ese viaje inaugural, el Titanic, ha sido rodeado, de teorías, que hasta ahora, no han logrado, revelar el misterio, de su tragedia, pero, sí, han logrado, ponernos un pie, más hacia adelante, para resolverlo, fue acaso, un complot, el hundimiento, del Titanic, eso es algo, que quizá, algún día, se podrá afirmar, o quizá no, pero, en tanto, las teorías, surgirán, a borbotones, y es que, el barco, siempre ha sido objeto, de historias alternas, como que, en él, se encontraba una momia, que tenía, una maldición, que habría provocado, su hundimiento, incluso, quienes dicen, que una mujer, viajó al futuro, a partir de una especie, de vórtice temporal, que estaba ubicado, cerca de donde se hundió, la historia, de la mujer del Titanic, que viajó en el tiempo, de hecho, la puedes ver, incluso, en este canal, y por favor, suscríbete, en fin, la imaginación, no tiene límites, pero, resultan curiosas, las pruebas, que podrían incriminar, a la llamada, élite mundial, y relacionarlos, con el hundimiento, del barco, todo en esta situación, resulta posible, sin embargo, nada ha sido probado, tú, que crees, crees que la élite, haya hundido el barco, o que, todo fue una serie, de coincidencias fatales, yo soy Julián Cabalero, el mundo entero, y sus historias, caben en este pequeño rincón, gracias por visitarme,